Como un delirio es un martirio al escuchar nuestras más duras rimas Secarán tus lágrimas, no te deprimas Ahora márcame la cancha que como avalancha Avanzamos y por cada paso quedamos más pesamos Vamos tan rápido como un pólido Dejando nuestras huellas escrital no sólido Buen sonido, ruidos agridos producidos Calambre impactando a gente que no ha crecido Desde el subsuelo vengo renaciendo Como la familia azul tremenda está creciendo Esclavo permanezco, en este ritmo pertenezco Dueño de lo imposible, las visiones son visibles Nuestra carne cruda vive, el corazón nos pide Látidos húlidos como los de nuestros dos oídos Bombeando, ando, rimando, el micrófono está en mi mando Así lo preferí en esta competencia Como frutos, secuelas, marcas tatuadas por el ruido de estas sólidas palabras Ves como somos, aleación, instrucción de ruidos Mirados míos, demostración de sólidos sonidos Unidos con los golpes de mi voz Posando desplomar desdíos, más suicidios Así es como somos dentro de esta latitud Santiago se derrumba al escuchar nuestras rimas Vidas cargadas, alimentadas en lo subterráneo de mi urbe Tal curso a la descarga que arrasa Con palabras que no dicen nada Condeno lo intendible, incapacidad de cosas claras Limpias transparentes La recepción firme, exposición tercero, avanzando lo necesario El filo de palabras cortantes como una baja Dirigidas a superficies innecesarias Somos frutos, secuelas, marcas tatuadas por el ruido de estas sólidas palabras Tu bien sabes como somos, que me escuchas No vas a la lucha, no me des problemas Lo mandamos todo a la chucha Impacto al cerebro Es como un tremendo, el golpe se tapa la neurona Voy siguiendo, morí en el intento La intención no cuenta cuando se usa el dinero Se sucio o no No importa, siempre es venir dinero Pa' gastarlo, tomarlo Una y otra copia y ya no quiero más Todo aquí se mueve, punto fijo en la mirada nublada Que vomite No se precipite Willy Calambre llegó de lejos Por la módica suma de 10 pesos Y aunque me caiga yo me paro No soy leto Somos tres, claro está Uno para todos, todos para la causa de salvación Aumenta el terror de los de nadie es peor Sueños adelante es con Calambre salvador Así es como somos